Música Viene llegando, viene llegando, viene llegando, viene chingando al chiquito va que no Pues ahora le he acelerado con el chiquito se siente super bon Ya que llegara los guayos no se jala, no se jala, no se jala Viene brincando, viene brincando, vienes brincando y que se chan något Viene vacilado Pues anda alegre y acelerado Pues la plenita se siente Superboy Ahí está Allá está atrás Ven buscarlo Bueno traigo Me traigo el chango Traigo el chango Allá está atrás Ya está atrás Vamos a traer Vamos a traer ¿Dónde está el chango? ¿Dónde está el chango? ¿Dónde está el chango? Ahí está atrás el chango Ahí está atrás el chango ¿Dónde está el chango? Vamos a gritarle ¿Dónde está el chango? ¡Chango! ¡Ay viene! ¡Agua! ¡Se viene! ¡Chango! ¡Chango! ¡Maribán! Esta es la cumbia del chango acelerado ¡Chango! ¡Maribán! ¡Eh! 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 El repenudo y negro su color ¡Chango! 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 ¡Sue! ¡Eh! 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 Oye Chango Copeo Cristo es mi paso ¡Agua! Amabi Honso ¡Agua! ¡Que Parísica! ¡Sí! Cuidado Muchachos vamos con la chango ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡No se quiere olvidar de darme su pasión! ¡Aguas, aguas! ¡Chango, chango, chango! ¡Oye, chango! ¡Ya se lo sabe, compañero! ¡Ya venga, venga, venga! ¡A la cumpleañera, chango! ¿Por qué murió el chango? ¡Viene llegando! ¡Viene llegando! ¡Viene llegando al chiquito baquetón! ¡Váil en el chango, chango, changito! ¡Solo, solo, chango! ¡Que le baile, que le baile, que le baile el chango! ¡Aguas, aguas! ¡Ándale en loco el chango! ¡Pues anda alegre y acelerado! ¡Con la flebita se siente super boy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aca hay recabadores! ¡Que el chango no sepa! ¡Acá dicen que me compre el flecán! ¡Y el chango se la pedí es como aquí! ¡A ver, chango, vete para la pista! ¡Tenemos recabadores así que nos bailan contigo! ¡Vámonos! ¡Dep, dep, dep, dep! ¡Cero, celo, 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 celo! ¡Qué formalero reza, chango! ¡Y me da la buena! ¡Muy bien el brincando! ¡Muy bien el brincando! ¡Ey, ese changito! ¡Vamos, detrás, celo! ¡Ey, ese chango, chico! ¡Muy bien el chango! ¡Eso es que es un pavo! ¡Con la flebita se siente super boy! ¡Sigue, mi compañero! ¡Ese chango! ¡Tu eres chango! ¡Eres tu! ¡Quítate la máscara! ¡Eres chango nejo! ¡Quítate la máscara! ¡Quítate la máscara! ¡Ya, ya! ¡Ya se acabó! ¡Vámonos! ¡Ay, qué feo! Viene brincando, viene brincando, viene chantito, ¡REMONCILADO! Pues anda alegre, que hace verano, con la plebita se siente Superboy. Por el próximo giro,Allah, tenga ganas del aire, nuevaconsciousreuce, ¡REMES! Seria, aqui hombre, muy bien, muy bien, muy bien. Y ya me voy, fui fui peticionar, timiendo, si, si peticionar, timiendo, si, 6 peticionar, timiendo, si Este slaplo petic background, digamos d´queター. Sí caminando, sí, sí Sigo caminando, sí, sí. 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 Sigo caminando, sí. Sigo caminando, sí, 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 sí, sí. Sigo caminando, sí, 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 sí. Sigo caminando, sí, 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 sí. Sigo caminando, sí, 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 sí. Sigo caminando, sí, 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 sí. Sigo caminando, sí, 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 sí. Sigo caminando, sí, 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 sí. La chica que sé vinando tiene un cuerpo encantador Siempre que sé vinando tiene un cuerpo encantador Se te mirar muy bonito con su vestido de reloj Vamo a ver el vote chiquitito Moveren el vote Y ese es mi compa, sacra, mandar iguales. Oye, son parejas, más que parejas, oye, andale chica divina, vamos a bailar franga, andale chica divina, vamos a bailar franga, vamos a mover el guante, porque la convia se acaba, vamos a mover el guante, vamos a mover el guante, chiquitito, mover el guante, chiquitito, mover el guante. Oye, son parejas ustedes, más que parejas, que te quede claro, negro. Sáquenla, 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 bueno, ¿cuál es? Me encanta de las cartas. Mi vieja está muy asustada, pues dice que la tengo chueca, mi vieja está muy asustada, pues dice que la tengo chueca, que la tengo rara. Que cuando me gato, que se me pone morada, que mañana mismo vaya al hospital, con un cirujano que no pueda quedar, que no me descuide, que no es peligroso. Que si es que el guante, me lo van a escoltar, que la tengo chueca, la tengo rara, la tengo chueca, pero trabaja bien. Oye, son parejas o no, pues, dime. Más que parejas. Puro amor. Claro que sigo, Javi. Estás loco, pero todo es que el cuarto de hoy. Oye, primo, ¿por qué es que se asustada? ¿Se dio cuenta que la tiene chueca? Oye, primo. Adultos, ¿verdad? A ver, a ver. Sube bonito, sube bonito. Salosita, salosita. De la boina De la boina Más rápido, más rápido Sol, 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 sol Mira, 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 mira Ya les agarraron el paso Ya agarraron estos vasos Abajo, abajo, abajo Abajo, más abajo Abajo, abajo Abajo, para arriba A ver, a ver, a ver El que se aviente el baile El venado, más perro Oye, ¿qué es ahora? ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? A ver, a ver, a ver Pedimos a todos que enfocen mucha atención Porque ya viene el baile de los músicos por acá Ya viene el baile bueno por acá, compadre Claro que sí Que somos por el baile del guitarrero Salucita de la boina Vamos a andar con la gente que está pisteando como así yo ¿Qué es ahora? La pareja de la compañera ¿Qué es ahora? ¿Qué es ahora? Alfredo A ver Más de justicia 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 Hey, 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 hey Se bailen del Guitarrero Hey, hey, hey Hey, hey, hey Ponde va, ponde va, ponde va, ponde va Fue muy poquito eso Fue muy poquito Fue muy poquito Bala con la compañera Con la compañera si no, no se vale ¿Por qué no? ¿Por qué se no? Tampoquito chica A ver, a ver, a ver El bailar del Guitarrero 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 Se nos fue ya el Guitarrero Ya se nos fue el Guitarrero Ya se nos fue el Guitarrero ¿Está celoso el Guitarrero? ¡Está celoso el Guitarrero! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Hay que traer al campeón del campeón de su pareja. A ver, a ver, a ver... Ea, ea. Primo, que baile la cumpleañera. A ver. ¡Que baile la cumpleañera, que baile la cumpleañera! ¡Que baile la cumpleañera! ¡Que baile la cumpleañera, que baile la cumpleañera! ¡Que bailé la cumpleañera! ¡Que bailé la cumpleañera! ¡Que bailé la cumpleañera! ¡Eh, eh, eh! ¡Que bailé la cumpleañera! ¡Ah, bueno! ¿De dónde somos? ¿De Phoenix, no? ¡Sí! ¡Amigo de Sinaloa! ¡Sí! ¡Amigo de Nayarit! ¡Eh, eh! ¡Somos para la gente de Nayarit, de Los Moches y Sinaloa! ¿Qué te presentan acá? ¡Eh, yo soy la carrera! ¡Puro plegante yo! ¡Dame un poco de dinero bueno! ¡Al menos de número! ¡Oye! ¡Oye, pero el guitarrero nos quedó bebiendo como media tanda! ¡Ahorita va a bailar otra vez de guitarrero! ¡Con la guitarra de las cartas! ¡Así es! ¡Ahorita va a bailar de las cartas! ¡Pienso sigue megas de tuberro! ¡Grábalo, grábalo! ¡Porque eso baila bien por una vez! ¡A ver, pero el tuberro no puede pasar por aquel lado! ¡Entonces vamos a ver! ¡Vamos a ver ahí! ¡Dice! ¡Ese baile del tuberro! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Ese baile del tuberro! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡La quiebras! ¡La quiebras! ¡Otra vez en el taller! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Solo! 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 ¡Sándwich! 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 Sigue el baile porque es el compagüero. Aguas. ¿Quién es? Sigue el baile del compagüero. ¿Quién es ese? El baile del compagüero. El baile del compagüero. El baile del compagüero. El baile del compagüero 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 Oye, pero algo más Te rodilla, no puedo estar yo hasta no ¿Qué robas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Te quedas bien viejo? Ha de ser por el alcohol ¿A veces? ¿Qué le bailan las amigas? ¿Qué le bailan las amigas? ¿Qué le bailan las amigas? ¿Qué le bailan las azoteras? ¿Qué le bailan las azoteras? Salucita y las buenas somos Los de Filiz Así es Oye ¿Qué le bailan las amigas? ¿Qué le bailan las amigas? ¿Qué le bailan las amigas? ¿A ti te gusta? oye Abbas, Abbas, ¿a ti te gusta? me encanta me gusta mucho me encanta Fanta oye, son parejas? más que parejas oye el interrero hizo trampa ahorita el interrero es muy celoso que bailen otra vez con la cumpleañera que bailen otra vez para grabarlos que acontente la cumpleañera para que quede registrado te acontente la cumpleañera a ver, a ver, a ver como le vas a hacer? como le vas a hacer? como le vas a hacer? a ver como que te vas a hacer? a ver, a ver, a ver pírate esto arriba Isabor, vemos la cara de incomodidad de ella pero no puede hacer nada a ver, a ver vemos cara de arrepentimiento ya es demasiado tarde quítatelo 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 a nosotros no nos miren oye, son parejas más que parejas a ver, a ver, a ver a ver, a ver mejor sonríe para la cámara compadre no te vayas 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 un, dos, tres, cuatro azúcar no te vayas 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 Que no vienes con carnaval Que es la de ellos vivir vistiando Todo aquel que piensa que la vida es del siglo Que no hay que saber que no es así Que la vida es una hermosura Que hay que beberla Todo aquel que piensa que no son Que hay que saber que no es así Que no vienes con carnaval Que es la de ellos vivir vistiando Todo aquel que piensa que la vida es una hermosura Que es la de ellos vivir vistiando Que es la de ellos vivir vistiando y la cosa suena y la cosa suena y la cosa suena y el bum 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 y el bum 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 y el bum 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 Y la cosa suena rara Pasa la maldita bandera Que no me sientes Vámonos a sonora Vámonos a sonora Vámonos a sonora Vámonos a bailar Vámonos a sonora Vámonos a bailar Vámonos a sonora 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 Rimo, 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 rimo el sabor Con esa mano arriba, con la mano arriba Ya van a ver que se ando lindando Salud pa' Juanito Watcha, watcha, watcha La que sigue, la que sigue Un sharp, watcha Quiero llevarle a pregar Un sharp, watcha Quiero llevarle a pregar Vamos con Nayarit Vamos con Nayarit Vamos con Nayarit Vamos con Nayarit VAMOS A CONTORREAR VAMOS A CONTORREAR VAMOS A CONTORREAR Y el javís de un maniaco, el pato finiquero, compa, los ángeles de la entrevista. Abajo, 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 abajo. Y cómo se bate el gusano, y cómo se bate el gusano, y cómo se bate el gusano. Así, 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 así. Abajo, 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 abajo. Perrea, 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 perrea. María perrea, 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 Y la cosa como suena primo Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bam-Bam Y el boom-boom-boom-boom-boom Y el boom-boom-boom-boom-boom-boom Y el boom-boom-boom-boom Y el boom-boom-boom-boom-boom-boom Si tú quieres poca Pásame lo rite Si no te voy a rumble lo hi �디 Si no te voy a rumble lo hi �there Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Pasame la malquita Panquera Y la cosa spawn era rap Booby-Doo respuesta Booby-Doo respuesta Bebooby-Doo respuesta Una cosa suena ron Y el bum 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 No me trato, No me trato, ma' no me trato No me voy a bailar Ya salve Mo Siento que estás dormindo No me trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes amor, no, que a mí me tienes para No me trates no, no me trates de engañar No me trates no, no me trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro, que a mí me tienes para No me trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes amor, que a mí me tienes para No me trates no, no me присomo Ya bussamos ¡Vamos! 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 Rezamos Volvamos después del corte comercial con la música cambiando el sabor compadre Yo 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 Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Regresamos después del corte. Como sea, ha sido con la gente que anda por ahí. La mochila, basura. Gracias, sean muchos amigos. Y somos los del fin. Bajamos con DJ Basura.